hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy voy a mancharme las manitas porque voy a empezar con el decoupage difícil de pronunciar difícil de hacer pero el resultado es espectacular la dirección está garantizada vamos a ello para empezar mi caja necesito una tapa que tendrá 20 x 14 y con este gesso o acrílic medium de líder este de crea box voy a pintar la superficie por todos los lados incluidos los bordes para empezar a preparar el cartón bueno esta era la pieza que habíamos pintado por ambos lados y he cortado también el resto de las piezas que compondrán la caja conforme las vaya trabajando os pondré las medidas o las pondré después en la edición del vídeo en todo caso son 20 x 14 y el alto de la caja va a ser 10 centímetros y a partir de ahí vamos a poner una base unos laterales así y otros dos así vale irán todos sobre la parte de abajo y estos irán dentro de estos más largos eso quiere decir que tendrán que ser en vez de 14 pues unos 13 y medio ahora voy a ir cortando y os cuento y voy a ir pegándolo quería hacer primero del ingreso para no tener que esperar y ya tengo claro cómo lo voy a hacer entonces como sí que quiero usar las servilletas de decoupage en el interior de la caja voy a hacer eso primero y después iré pegando no sé si me explicado vamos a ello pero precisar que las servilletas no son de decoupage son servilletas y ya está estas las compré en teddy en la liquidación de navidad que costaba 1,75 y me han salido por 50 céntimos digo para probar fantástica son en tono doradito entonces no sé ni cómo son en la verdad espero que me sirvan vale son servilletas muy grandes súper bien vale entonces lo que voy a hacer es si esta es la parte superior de la caja por dentro quiero que esto quede así vale mira ideal no había ni medido pues fantástico vale así irá por por la parte interior y así por la parte exterior y por la parte de arriba pues supongo que pondré mitad o un solo lado ya veremos conforme porque es bastante grande no así tiene quiere ser así así y en este lado así nos está viendo algo creo que sí vale pues nada yo he visto muchos vídeos de muchos amigos youtubers también y entonces se supone que se recorta el motivo ya se puede ser con tijeras o con agua y un pincelito se separan las capas de la servilleta tal como estoy con la vista no sé cómo quedará y con cola de decoupage se da una capa se pone servilleta con cuidado y luego se le da otra capa para sellar es lo que voy a intentar hacer a ver cómo nos queda esto es aventura total y 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 ahora una sin poner debajo a ver qué pasa esto es divertidísimo hay que probarlo todo en manualidades todo y 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 a ver si se arruga mucho poco o nada igual le voy a dar desde el centro como las últimas en cuanto el pegamento toca parece que se arruga y las otras menos la primera las que he puesto desde el centro parece que mejor y os enseño cómo han quedado los dos primeros no sé si podéis apreciar las arruguitas que así como si fuera una viejita vale a mí me encanta o sea queda súper bien integrada la servilleta es el fondo de una caja o el exterior que aún no lo he decidido del todo pero realmente pues tengo que mejorar la técnica vale el último que he hecho sí que se nota un poquito mejor que es el que he extendido el barniz cuando ya estaba seco parece que mejor ya es a gusto de cada uno probar para arriesgar hoy sobre seguro vale pues ahora vamos a ir a montar la caja ahora le he dado una segunda capa de de barniz bueno el de la cola de decupar para que esté un poquito más resistente no sé qué tal si se suele hacer o cómo quedará pero bueno estamos probando no pues vamos a probar cosas tengo también este taco de lija para he visto que se suele para quitar los bordes de la servilleta que estén del cartón pues se utiliza una lima yo no tengo lima de uñas ahora mismo al alcance entonces he hecho una prueba con el cúter y no porque se acaba arrastrando y te puedes cargar el proyecto en teoría con esto se puede hacer en teoría y si no con las tijeras luego lijamos igual se supone que esto hay que hacerlo con delicadeza y no sé qué esto no se corta no sé si es que me he emocionado yo a ponerle cola por todas partes así que con las tijeritas en un momento como aún tenemos que pegar y rematar tampoco pasa nada con las tijeras yo lo veo bien y ahora sí le podemos dar con el taco bien y este pues un poquito también y y y y y y estas son las piezas que ya tenemos terminadas que compondrá nuestra caja es una caja muy sencillita vale, la cosa aquí era jugar con el decoupage entonces tenemos como esta la que está peor será la que va abajo, o sea la base y se verá esto por dentro al final solamente voy a hacer una de las caras que es la exterior decorada, la otra la dejaremos en blanco que está bien pintada entonces base y tapa y cuatro laterales las medidas 20 x 14 10 x 20 y 10 x 13 y medio esto mide 14 esta mide, ahora mismo mide 14 la tengo que cortar y como van estos dos laterales entre los dos se cogen también otro medio centímetro y a la hora de cortar para que sean iguales mirando el dibujo he pegado este un poquito más hacia la izquierda entonces tendré que cortar más de este lado si os fijáis en el dibujo se ve y esta está más ajustadita pues a lo mejor cortó dos milímetros de aquí y tres de aquí para que esté lo más simétrico posible vale hay que tender a una supuesta perfección pues nada vamos a cortar las piezas y empezar a pegar con taqui pegaremos sobre la base estas dos así y esta aquí y su gemela detrás luego ya debemos como hacemos la tapa ¡Gracias! 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 la caja ya está pegada ¿vale? ha estado toda la noche descansando y entonces el tacto ya es distinto la pintura ya está totalmente seca los papeles todo le di una segunda capa de barniz para que estuviera más protegida y ahora pues nada vamos a terminarla con la decoración le voy a poner patas esquineras y alguna cosita más todo en bronce porque tengo estas piezas en dorado pero en dorado no tengo mucho más para poder terminar la decoración entonces me voy a ir por el bronce que también le va muy bien el color y nada con la pistola de silicona voy a pegar pues todo lo que pueda o con silicona líquida depende de la pieza que sea y ahora pues no voy a ir explicando pero lo vais a ir viendo vale vale y Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el tutorial de nuestra caja hecha desde cero, decorada con la técnica del decoupage. O un intento. Ha sido muy divertido y muy instructivo. Espero que conmigo hayáis aprendido algo, sobre todo lo que no se debía hacer. Pero bueno, hay que experimentar, pero bueno, hay que experimentar, probar y ensuciarse las manos. Estoy convencida de que cuanto más veces lo haga y lo volveré a hacer, mejor me saldrá. Si os ha gustado el video, recordad que podéis suscribiros, compartirlo en vuestras redes sociales, dar un like y dejar un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.